Los Yuracaré habitan en los departamentos de Cochabamba y Beni. Sus principales asentamientos están en Santa Rosa y Boca del Chapare. Las crónicas de 1676 mencionan la presencia de los Yuracaré a orillas del río Yapacaní durante las incursiones de los primeros misioneros jesuitas rumbo a Mojos. La colonización del Chapare después de la fundación de la República de Bolivia movilizó a los Yuracaré hacia tierra adentro, ocasionando su disparación en el trópico de Cochabamba y las selvas del Beni. Debido a la intervención cultural, en particular de sectas evangélicas, los Yuracaré perdieron parte de su identidad y tradiciones ancestrales. Conservan la habilidad para pescar y cazar. Viven en comunidades conformadas por varias familias. Tienen una economía de subsistencia cultivando pequeños chacos. Los grupos que habitan a orillas de los ríos Isiboro y Secure intentan recuperar sus antiguas costumbres y conservar su idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!